Controlando la mejor música, oh suerte, el sistema de audio que adrenalizará tus oídos ante cualquier adversidad Yo te pido mi amor, escúchala, que a mi lado te quedes, yo prometo cuidarte, yo prometo quererte Ser tu ángel guardián en las buenas y malas, quédate un poco más, aún no te vayas Toma mi corazón, haz con él lo que quieras, toma mi alma también cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches, pero por Dios amor, no me abandones Una mujer como tú necesita sin duda, quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú necesita de alguien, de alguien como yo que sepa amarle Y darle mucho amor, darle mucho amor, mucho amor Está mezclando Soy el amor que comienza y no termina, soy el calor que te abraza y no te enfría Soy la pasión que te enciende y te domina, yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia, soy realidad Vivo y siento a mi forma, soy la verdad, tu realidad Nunca te irás, no hay rencores ni motivos, no escaparás Eso no tendría sentido, te quedarás Está escrito en tu destino, no habrá final Nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No me quieras sin temor Nunca te Diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si tuvieras sólo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte, mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Te está mezclando 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 DJ Kevin Me Guarante Me No es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti decidí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Escuchas, escuchas, solo perfección en mezcla Si supieras Que aún en mis noches Que aún en mis noches pronuncio tu nombre El orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe en el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Necesito sentir tu calor Que jamás sabrá nadie Igual que tú Que merezca tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás sabrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Saludos a los panas Saludos a los panas Saludos a los panas DJ, DJ, DJ José Gregorio El menor Michael El otro nivel El te da su amor Tu duermes con dudas Y una vez que la acostumbre No es lo que aparenta ser Keiter Marcano Estoy tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas De querer Tú serás la cinderela Que en el punto Que da pena Ya me creemos El principio azul Soy tu amor Y tu dilema Que al igual que las propelas Soy el malo Como una virtud Él no entiende El procedimiento Como y cuando Darte un beso Yo en cambio Encuentro El punto débil Que te eleva Hasta el exceso Y ni siquiera Se imagina Ese pacto misterioso Con tu alma Y tu cerebro Tendrías que volver A nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste Y tiene la práctica Y tiene la práctica adecuada Arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Le amantes Mis truquitos En papel Tú hasta los podales Y ser fiel Si tú deliras Por el mal Que te eres El combo El combo El combo Obioso El combo Insuperable Insuperable Hoy Comprendí Que el amor No se puede entender Que me enamoré de ti Como aquel niño Que se enamora De un juguete prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Ahora mira Me marcharé Para no volver Amor prohibido Desamar Sin ser correspondido Amor prohibido Enamorarse de un juguete prohibido Amor prohibido Enamorarse de ti como aquel niño Sonando 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 En alta En alta En alta Josuandi Display La madre DJ DJ Kevin M Venido a los ojos Sé bien que has llorado También es el motivo La historia de siempre El que ha maltratado Me tiras tus ojos Y tomas mis manos Y no te das cuenta Que por dentro lloro Aunque estoy callado Solo eres mi amiga Lo has dejado claro Y este sentimiento confunde mi mente No puedo evitarlo Bendito dilema Tener que callar un amor que por dentro me quema Y mientras muero por ti Tú vives por él Y yo enamorado Me quedo callado Sin saber qué hacer Y mientras muero por ti Tú vives por él Y sigo soñando Tener que en mis brazos que seas mi mujer ¡Oh, suerte! ¡Explén! Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy que tú abandonaste La creación del espacio La creación del espacio me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble El amor que escapa de las palabras Es magia rosa Que abra cadabra Creando mezclas al mismo ritmo Creando mezclas al mismo ritmo Que hacen que ustedes Que hacen que ustedes Sientan total emoción Aquí está Aquí está Aquí está Josuani It's Play It's Play Sin miedo al éxito Y el que controla Y el que controla Y el que controla Kevin Kevin Me Me A los envidiosos Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familial De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas Que uses Y por más Que nos abuses La familia y yo Tenemos que aténderte Solo quien tiene hijos Se entiende Que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familia Y cariño Y cariño Es cariño Oh 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 Yo di marcharse Con su llanto Su laberinto Enfrentando En la buena Y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho En mi familia Los que hice tanto Aquel momento Que sentí Que me ahogaba El sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas Distintas Pero Dos tragedias Iguales Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que hayan dentro En tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos Te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y con gracia Frente la pena Cantinando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van Los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Los sufrimientos Y el sentimiento Y el sentimiento Y el sentimiento Tiene que haber En una casa Cuyo control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Diseñador gráfico Diseñador gráfico Kevin May El arte HD El arte HD ¿Qué preguntas por mí? ¿Qué cómo me va? A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad ¿Qué si estoy bien o mal? ¿Qué si puedo reír? ¿O si puedo llorar? Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día En que te fuiste así No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día En que te fuiste así No estoy No estoy Solo existe este maldito amor Es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Tengo una pareja que se están besando Tengo una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles En todas las calles veo tu sonrisa Jesús tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Tu muerte ahorita y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Jesús tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera De olvidarte de una vez Me fascina tu manera De mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera De olvidarte de una vez Tanto tiempo que tratamos Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera De mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro Yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu puntito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huecos Dame tu truquito, tu secretico Álame pico, cómo está la cosa, mijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gusto, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo no pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres